A tu casa, porque ya es hambrita, ¿no? No, ni me lo recuerdes, ese domingo, de la invitada a la comida, eran como 15, y más el gordito parecía marabunta. Ah, te refieres a mi tío el verdugo, es que estaba malito, pero pues además quedó con hambre y luego se acabó la comida, pero ahora te va a salir más barato porque estoy yo solo. No, 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 olvídalo, tu familia me desfalcó, ahora vamos a prepararnos al gimnasio porque, ¿qué crees? ¿Qué? Ya le salió una anillera al místico. Ah, te refieres a la doctor Váñez, pero para él también tenemos su dosis y se lo vamos a demostrar, pero yo sigo teniendo hambre. Bueno, pero por una parte me da gusto que ya estés concentrado en lo que debes de estar, pero eso no me quita el hambre. No, pero eso ya después, mejor vamos a comer al gimnasio ya después. Vamos a comer primero y luego. Y lo marroco de una técnica que acapara las simpatías, místico, que es recibido por el último guerrero. El privilegiado luchador de fina estampa, Dr. Wagner. En una lucha de relevos, pactada de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, la acción inicia. Este es el Dr. Wagner que todos conocemos. En frente tiene al último guerrero. Cuando se atraviesa la guapa, parecía estatua de cera. Y vean a la morena. Y a cita, que van abriéndose camino. Este es Dr. Wagner. Dr. Wagner, a toda velocidad. ¡Qué patadón sobre el último guerrero! El hombre que quiere desaparecer del planeta, el místico, Dr. Alfonso Morales. Gracias, Leonardo Magadar, mostrando ese enorme talento, la nueva figura de la lucha libre profesional, que es místico. ¡Oye, machita! ¿Qué tiene que hacer ahí el tigre hispano, por Dios? Señoras y señores, aquí viene Wagner. Con este mortal hacia el frente. Todavía no terminaba de hacer el anuncio oficial el señor Armando Gaitán. Y ya místico estaba con la báscara rota. Aquí enfrenta al Rey Bucanero. ¡Ahí está! La palanca al brazo. ¡Se lleva al Rey Bucanero! ¡Bien ahí místico! ¡Lo rinde ya! ¡Enorme! ¡Ya, ya, 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 doctor! ¡Ya te acabas con este pequeño triunfo de ese místico! ¡Y qué apoyo importante de Wagner! ¡Señoras y señores, Wagner! Porque estaba con Wagner. Está en los cuernos de la luna. ¡Ya está a la venta su revista, que está bien hecha! Una súper revista, la de Dr. Wagner. Un gran personaje de la lucha libre profesional, la familia Serrano. Todas las familias reunidas aquí en la México Catedral. Pero ya estaba en la puente. ¡Es la puente, señoras y señores! ¡Ya no sabe a quién le va, eh! Vaya a aportar hacia el frente. Aquí estamos en la magia de la repetición. Esta es la reconstrucción de los hechos. Vaya lance de Wagner sobre el último guerrero. Y aquí místico. Observen ustedes. Ahí finalmente se lleva al Rey Bucanero con esta palanca al brazo. Regresaba el cuadrilátero Wagner. Observen ustedes el quehacer luchístico de místico. Convertido en un auténtico consentido de la afición. Este gladiador místico. Y Wagner, bueno, pues ni qué decir. Todo un ídolo de la afición. El galero del mal. Heredero de grandes glorias. Es un hombre que ha hecho su propia historia, este Dr. Wagner. Cuando todo está listo ya para lo que será la segunda caída, la etapa intermedia. Vamos a ver cómo pintan las cosas en esta segunda. Aquí vamos a ver precisamente a místico y al último guerrero. Cargándole la mano cada vez que se encuentra en este último guerrero a Bístico. Vaya proyección. Y hace unos días, Lobardo. Hace unos días. Efectivamente, aquí tenemos el último guerrero, claro. Fue descalificado por exceso de violencia en contra de Bístico. Vaya forma de castigarlo cuando estaba tendido ya sobre la lona. Se pasó este último guerrero. Este es el momento en que el místico golpea. Dr. Wagner apoyando en forma increíble a su compañero. El último guerrero que no ha visto la suya en toda la batalla. Rey Bucanero está ahí muy cerca. Y ahora sí haciendo equipo y logrando esa sincronización única que tienen estos guerreros. Los guerreros del infierno ahora sí tienen la batalla. De esta forma. Logrando vencer al místico en forma fácil. Y vean esta combinación lograda para que el Dr. Wagner se rinda. La rendición fue de boca. Y tuvo que gritar, no obstante el dolor, Dr. Alfonso Morales. Eso no es cierto, eso no es cierto. Él no gritó. Y esta llave no es nada del otro mundo. Auxilio. Esa llave no es nada del otro mundo. Él no gritó. Ahí tiene la Marisol. Primera la reina de la Rudeza. No te pareció excelente. A Delfino Blas, al profe Manz. Óyeme nada más, por Dios. No te pareció excelente, Miguel. ¡Bárbara, qué bárbara, Marisol! Doctor, oye a Miguel, por favor, óyelo. Fue excelente la labor de los rubros, doctor. Hay que reconocer la clase del último guerrero y de este rey bucarero. Por eso, Miguel. ¡Por eso, Miguel! Ya los Reyes Magos no hacen parada en Costco, Matepec. Se siguen, se siguen. Bueno, pues ya inclusive el médico de la Comisión de Lucha del Distrito Federal se acercó para observar a Bístico. Está muy lastimado. El doctor Francisco Paco Ortiz, el cuerpo médico que dirige Horacio Ramírez en Mercado, el cual ha sido ratificado como médico de la Comisión de Box y Lucha. Bueno, pues el golpe fue fuerte aquí. Fue a las cervicales. Y bueno, pues después de ese azotón, ahí lo mantuvo el rey bucarero. Mientras tanto, el último guerrero daba cuenta del doctor Wagner. Ahí estaba arrancándole la rendición precisamente al galero del mal. Observen ustedes, ahí está colocando la pierna del rival. Jalando con fuerza. Y bueno, pues... Castigo más que suficiente para que se rindiera el doctor Wagner. Una golpiza tremenda ahora para Wagner por parte del último guerrero. Ya con la máscara rota también este último guerrero. Y hay un odio tremendo entre estos hombres. El último guerrero con Wagner y con Místico. Y estamos llegando a la parte final de la batalla, lo que será la tercera caída. Un saludo para los amigos de toda la República Mexicana que nos siguen en esta transmisión generada, en esta, la antigua Terostitla. Para ustedes, amigos, la mejor lucha libre del mundo. Buenísima esta tercera caída. Toda la carne, el asador. No comete el error de cambiarle porque... ...viene lo mejor. Es la resolución. En el momento en que estamos viendo a Esteban Morales. Es el niño Teletón, doctor. Un personaje que nos recuerda aquella campaña de Televisa y todos los medios de difusión. Efectivamente es el fanático número uno de Shocker. Un cariñoso saludo para Esteban Morales, niño ejemplar. Aquí tienen ustedes, amables amigos, el momento en que están acribillando a este que es Místico. El orgullo de Tepito que hoy le acompaña Lupita, Mariana, Cristina, Sharon, Sofía, Granados, que son del barrio Bravo de Tepito que están, que están vibrando con este que es Místico. La nueva figura, el rudo de Gómez Palacio Durango, lo quiere matar y eso no se va de Magalá. Lo va a matar, doctor, no lo quiere. Lo va a matar. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. ¡Híjole Miguel! ¡Híjole Miguel! ¡Qué bárbaro, mi Miguel! Aquí está doctor Wagner, recibiendo al Místico. ¡Qué patadón! Mató a dos pájaros y una sola pedrada. Wagner ratifica. Están los dos poniéndose de acuerdo. El Místico va a volar. Tercera cuerda. Resorte increíble. Cuatro metros. Se trajo una gaviota en el viaje y logró dar en el plexo solar de su enemigo, la gente con doctor Wagner, doctor. Amables amigos, esta es una auténtica sucursal del manicomio vaya para Fernaria que estamos viviendo. Aquí tienen ustedes la forma en cómo está castigando golpe de saquete, golpe de manahita. Cuatro, cinco. Pero Wagner, señoras y señores, es la gran figura. Verá nada más. Este auténtico trazo del dios Eolo. Bueno, pues, atención, señoras y señores. Aquí está regresando el Rey Bocajero para enfrentar al doctor Wagner. Vamos a ver qué es lo que hace el galeno. Ahí lo proyecta sobre la lona. Mientras tanto, Místico, frente al último guerrero. Ahí se lo lleva. Con esta red invertida. Tres segundos. Fuera. El triunfo finalmente es de los consentidos de la afición. Vaya algarabía. Vaya entusiasmo en este local de la Vista y Lucio. Triunfo de Místico. Y del doctor Wagner. Wagner inclusive también termina con la máscara rota, doctor Alfonso Morales. Amables amigos de la República Mexicana. Ahí aparece Martita Labra. Rindiendo el homenaje a la dupla de Místico. La nueva figura de la lucha libre y del queridísimo doctor Wagner. Ven a la más Marisol dando la espalda a los técnicos. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Por qué no reconoce? No, doctor. ¿Por qué no reconoce? Déjame hablar, doctor. ¿Por qué luego uno se vuelve tartamudo? A ver, vamos a escuchar a doctor Wagner. Y la guerrero. Una vez, una vez más, te estoy demostrando que aquí en mi casa y con mi gente se me respeta. Que hablas de niveles, aquí lo encuentras y no con la próxima y futura estrella del Consejo Mundial. Ay, sí. Mientras Wagner, su protector, te vas a topar con pared siempre y cuando quieras. Oye, de la golpiza se la habla, se le fue. No sabe ni hablar, doctor. No sabe bien, habla inglés, francés, alemán e italiano. ¿Y de qué le sirve si no puede denunciar ninguna oración? ¿Tú crees que van a hablar? Después de ese impacto tremendo que se llevó Bístico. Estás hablando de niveles, pero yo veo que la gente quiere otra cosa. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Ahora qué se tiene que matar el tigre hispano que ya se calle? ¿Por qué lo quiere callar? Don Tigre, doctor. Don Tigre. Es que no le tienes paciencia. ¿Pero por qué lo calla, Miguel? Es el moderador. Dices que esta es tu casa y que esta es tu gente. Te voy a acordar una cosa, que yo también soy de aquí y esta es mi casa y también esta es mi gente. Eso no es cierto, eso no es cierto. Es como le chiflan. Bueno, le chiflan, pero es su gente. Pues ya que se vaya, ya no le quitamos su tiempo. Que se vaya a Wagner, doctor. Está bien ocupado el último guerrero, pues ya no le quitamos su tiempo, maja. Pero tienes razón. No caben los dos, que se vaya a Wagner. Nada más porque tú dices. No, doctor, lo está diciendo el último guerrero y yo lo avalo. ¿Tú no lo avalas, Miguel? No, fíjate que no, que se vaya al último guerrero. Ahí sí. Ahora sí, muy amiguitos, ¿no? Amigui, Amigui, Alfonso. Cálmense. Mientras tanto, amables amigos, esto es el preámbulo a lo que va a suceder el próximo viernes 18. Lucha de cabellera contra cabellera, sangre contra sangre. Rompésela, rompésela. No, que no se la rompa, doctor. Sin que se la rompa. Señoras y señores, de Rico Nass, mensaje ultra secreto, emoción. Espectacularidad en Tereniza. Adepodamente terminando ahí con la máscara del último guerrero. Es que está en la corriente, doctor, la del último guerrero. Cabeza de indio. ¿Y qué me dicen de la de Místico y doctor? La de Místico son teras importadas, Magadana. Eso nunca lo verás en una faz de un rudo. Importadas de Xochimilco. Que es el tigre hispano. Y acá te metes un tigre hispano. Este tigre ya no quiere pleitos, doctor. Ya no quiere pleitos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Puede causar problemas a toda costa. Por eso lo está calmando. Que le está calmando. Por Dios, que manden otro referee. Que sea mejor. Es de los mejores, doctor. A partir de un oro auténtico. Chamuco en un demonio. Este último guerrero, pero... Hay un dios. Hay un dios, Magadana. Hay un dios y tú lo sabes. Es un dios ni que ocho cuartos. El último guerrero.